El pasado 26 de febrero se presentó el plan ADAPTA en el confesionario Ford Autos Montal de Mislata, que contó con la presencia del alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa. En este plan colaboran la red de concesionarios Ford y la Fundación 11, con el fin de mejorar las condiciones que tienen las personas discapacitadas a la hora de adquirir un vehículo. Lo que hoy hemos hecho aquí en Autos Montal, en Mislata, ha sido presentar el plan ADAPTA, un plan que obedece a muchos años de trabajo conjunto con la Fundación 11 y que ahora lo que hemos hecho es brindar y traer a la gente con discapacidad la posibilidad de hacer lo que hacemos cualquier otra persona normal, es decir, sin discapacidad, es probar un vehículo antes de comprarlo. Es decir, en eso consiste, en que la gente pueda venir a sus concesionarios, beneficiarse de una serie de ventajas, pero además, sobre todo, probar los vehículos y decidirse por nuestro coche o no. El plan ADAPTA se pondrá en marcha el primer semestre del 2014. El proyecto recorrerá diferentes puntos de la geografía española con el objetivo de que tanto las personas discapacitadas como aquellas personas que colaboran con ellas puedan conocer de forma clara las soluciones de movilidad adaptadas específicamente para sus necesidades. Este proyecto presenta toda una novedad para el mundo automovilístico, ya que las personas con discapacidad podrán probar los vehículos ya adaptados en los concesionarios. La novedad hasta ahora es que tú ibas a cualquier concesionario de cualquier marca y comprabas un vehículo y entonces había un adaptador que te hacía las adaptaciones en función de tus necesidades. Como nosotros tenemos cubiertas el 80% de las necesidades de las personas con discapacidad, lo que hacemos es una entrega de vehículo llave en mano. Es decir, cuando viene a una persona con una discapacidad determinada, se valora el vehículo, se le dice lo que requiere para adaptación y cuando venga a recogerlo vendrá ya totalmente equipado. Ya no se tiene que preocupar absolutamente nada. Es decir, el coche estará para conducirlo él o ella e irse a su casa con él. Tanto Ford como 11 llevan más de 20 años trabajando para ayudar a mejorar la movilidad de las personas con discapacidad. El plan ADAPTA es otro más de los proyectos que luchan por la integración social de las personas con algún tipo de discapacidad. Gracias.